Telma Ortiz Rocasolano fa a que es diumenge 47 ans. No sabemos si rebra una sentida felicitación per part de la ceba celebre germana. Pero el que siga en sabut es que la reina le ha tocado el crostó en alguna ocasión de manera molt implacable, y que no va a ser plat de bon gust. La ceba relación entre totes dues es cordial, pero ja i baji ver un temps on la cosa estava molt cibant. Explica la revista Luque després que Letizia i Felipe es casé sin Telma anava una mica crescudeta després del impacte que va a provocar a MBL seu Luque i la ceba presencia en la boda reyal. Ipoc després dalo, un enisifano fa, va a tenir jo con una pica baralla entre les dues germanes Ortiz. Telma anava justeta de dinersi li va a arribar una sucosa oferta económica per part de una revista, proponían cuidarla, dar el mejor testimonio y cuidar cada detalle del reportaje. Pagaban muy, muy bien. A Telma se li van posar el suyles coma el tío Gilito, a MBL símbol del dólar, cuantitat que superaba a MBL es Grace el que guañaba Trevayant coma Cooperant. Ipina respostaba rebre de part de Letizia, la idea de protagonizar una exclusiva hizo que Telma recibiera un ni se te ocurra de inmediato. No, una entrevista no era una opción. Cuando su hermana se enfadaba no lo hacía en bajito. Más de uno en la familia, incluida su hermana mayor, le paró los pies. Finalmente, Selma Ortiz no va a fer demo del per cap revista, pero es indubtable que sempre a esta Thunberg, jure, juremsi la seva germana podca contenir sempre la seva voluntad. O si arribara un día que la menor de les Ortiz Rocasolano fará el que li roti i posi en alguna revista, per molt reina que sigue la seva germana. ¡Gracias! ¡Gracias!